¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de BarbieG3 y bienvenidos a una nueva guía de Yokai Watch 3 y en esta ocasión nos vamos a enseñar dónde conseguir a los tres Onis, a Gargantuo, Cazamentires y Demoniorco. Obviamente nos pueden salir por Spendekai, utilizando las monedas demoníacas. ¿Qué es lo que ocurre con estas monedas? Pues que cada día el premio de la Spendekai cambia. Nos puede salir un día Gargantuo, otro día Cazamentires, otro día Demoniorco, pero también nos pueden salir otros yokais que no buscamos y no necesitamos y hay que esperar a que nos salga alguno de ellos. Spendekai, monedas demoníacas, con mucha suerte nos saldrá. Pero también podemos ir a por ellos en el Blaster T. Nos vamos al MUMUNDO aquí, Campamento Blasters, y en las siguientes mazmorras los podemos encontrar, ya sea por amuletos o porque aparezcan por ahí paseando. Primero, como amuletos, es decir, si conseguimos muchos amuletos nos pueden tocar en la recompensa, en el registro de amuletos. Pues en la estatua de Amubis, aquí lo tenemos que además es jefazo. En Amubis 1, en la primera mazmorra de la estatua de Amubis, ya podemos conseguir a Gargantuo como registro de amuletos. Es decir, intentamos conseguir todos los amuletos que podamos y con suerte nos dará como recompensa la medalla de Gargantuo. Y en la Piramude, también en la Piramude 1, nos pasa lo mismo que con Gargantuo, ¿no? Tenemos a Cazamentires. Consiguiendo muchos amuletos, pues con suerte ahí lo tendremos, se nos unirá. Pero en la Piramude 2, también como registro de amuleto, tenemos a Demoniorco. Y esto no es todo, sino que también los tenemos paseando por ahí, cual bichillo normal y corriente. En el palacio de Emma, nos vamos a partir de las 5 creo que era, no, a partir de las 4. A partir de las 4, tenemos ahí a Gargantuo como yokai presente. Es decir, tendremos a Gargantuo paseándose por ahí y le pegamos y le derrotamos y al final puede intentar hacerse nuestro amigo. Como un yokai normal. En el palacio de Emma, 5, nos encontramos a Cazamentires. De la misma forma, ¿no? Estará por ahí pululando, le pegamos y con suerte, pues al igual nos sale la ruedecita de los corazones para ganarnos su amistad. En el palacio de Emma, 6, tenemos a Demoniorco. Lo mismo, ¿eh? Estará paseando por ahí, plan, 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 y chimpún. Y ya, por si fuera poco, en los 45 pisos, ¿eh? En el palacio de Emma, 7, vamos a tener, aparte de a la quematodo camellia, ¿no? A la que le gusta el mundo arder. Tendremos a Cazamentires, a Demoniorco y a Gargantuo. Esa es una burrada ya, ¿eh? Demoniorco, Gargantuo, Cazamentires, por ahí paseándose. A ver, son raros, ¿vale? Son raros, pero pueden aparecer, pueden aparecer. Y, bueno, ya para acabar de rematarlo, en el laberinto oscuro, que no me salía la palabra, tenemos también a Demoniorco paseándose por ahí, como una personita normal, ¿eh? Como una personita normal. Dicho... Vamos, a ver, no sé si nos saldrá, pero bueno, va, vamos a mirar. Bueno, a la haya recortado todas las escenas, ¿eh? Ya ha saltado todas las escenas. Vamos a ver. Si por casualidad nos apareciera, más que nada para enseñarlo, ¿vale? Que aparecen. Que es raro que aparezca, pero... ¿Pero puede aparecer? De hecho, a veces no es tan raro. Lo raro es que se unan, más bien. Pero un usapión. Otro usapión. Usapiones ahí a tu titleno. Si alguien quiere más usapiones... Ala, ahí está. A ver, a ver... No, al final yo le voy a coger gustillo a esto del Blaster T3. Lo que pasa es que no se me une ningún Jokane. Y cuando voy a por ellos a intentar que se me une, no se me une ninguno. Mmm... Mmm... Corre, corre, corre. Vamos por aquí. Sí, sé dónde está la salida. Todo oídos. Vamos a pasar un poco de ellos. Voy a buscar a ver si... Todo oídos. Anguiloncio. Mira, anguiloncio. Estaría igual que se uniera. Porque no lo tengo. Creo. Pero claro. Como es un Jokane que me gustaría que se uniera, pues ¿pa' qué se va a unir? ¿Eh? ¿Pa' qué se va a unir? Estos que tienen el cofre no se pueden unir. Lustrolillo. Apartarle a Tommy. Patale a Tommy. Perfecto. La Pobolilete. Guay. Estoy yendo aquí un poco a lo loco, ¿eh? Y estamos esperando a ver si nos sale algún Garga. Simplemente para ver. Para ver. Epa' aquí. Míralo, 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 míralo. Un mini Garga. Ahí lo tenemos. Un mini Garga. El Gargantuo. Ahí está. Con posibilidad de que se haga nuestro amigo. Ya, ya está. Ya he enseñado lo que quería enseñar. Y con esto lo mismo, pues, pasará en los otros. En los otros de estos. Ya lo diré. En las otras mazmorras. Que no me sale la palabra. ¿Vale? En sus correspondientes, pues, saldrán los correspondientes Onis. Así que, chicos, vamos a dejarlo aquí. Que ya he enseñado lo que quería enseñar. Como siempre, espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.